¿Franco murió? No, no, está Franco. Está Franco todavía. Entonces justo había ido afuera para ver si había algo en el radar. Y llegué justo. ¿Vos estás buscando a la palanca? Yes. ¿Se escucha cuando hablo por la radio? ¿Ustedes escuchan? La momia no, soy momia. Tenían la antena wifi, boludo. No. 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 ... ¿Entonces? Franco, por favor, matate. Te podría buscar la franca. ¡Es gigante, boludo, este lugar! Se ve una mierda. Trato, si no, de al que sea... ...llegar a la reliquia, ¿no? No, no puede. Una vez se activa por... ...por falta de tiempo, no puede ser. ¡Ah! Tiene que escapar. Ahí la encontré. ¿La palanca? Sí. Nice. Nada, no puede ser. Eso iba a preguntar yo, tipo... No tiene que... Hice cinco pasos. Estaba a cinco metros de la... ...del inicio. Para mí es que... ...cuando spawnear, tiene que spawnear cerca del... ...de la salida. Nosotros nos estamos remetiendo en cualquier lado y... ...de la salida. No, es aleatorio, es aleatorio. ¿Sí? Sí. Ok. No, capaz hay que jugar bien nomás. ¿Cuál es tu problema de tu forma? Igual tenés que buscar la palanca de tu forma. ... ¡Buah! Está re caliente, está re caliente. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Bueno, basta, grita. ¿Qué pasa, boludo? Puedo chiflar. Está. Ché, me comí el baiteo, porque... ...la nota mierda de esa decía que ratos... ...puede... ...digo, la nota decía que había reactividad. Y ratos supuestamente no puede ser radioactivo. Así que... ...ultrajado. ¿Y qué dice la nota sobre radioactividad? Dice que cuando se acercaron a la tumba... ...el cozo Geiger decía... ...3,5 de radioactividad. Y supuestamente el que tocó... ...no puede ser radioactivo. Nice. Es una forma de ver... Yo frenaré un rato, lo dejo hecho. Bueno. Llegate esta mano después. Te cao nias te,バg o pua 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 pua. ¡Pua pua pua pua! ¡A buá, o bu, po, 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 o sas! ¡Bom! ¡Bom! ¡Quit! ¡Bom! bom xiao xiao xiao